¿Qué onda? Mucha, les saluda David López, actual Mr. Galileo, pues se acerca el 14 de febrero, día de San Valentín, quizá para unos bien, para otros no. Y pues quiero iniciar con esta cabina Galileo, mandándole un saludo a todos los compañeros del colegio, a mis compañeros del sector diseño gráfico, mucha buena onda, gracias por su cariño y por su amistad. ¿Por qué no mandar un saludo a través de la cámara? Mucha, y aprovechar esta oportunidad que nos da, de apoyar esta innovación que el colegio está aplicando este año y pues ya es hora de declararnos para los que estamos solteros este 14, pues yo quiero iniciar con el primer saludo y no sé, para una persona especial, ella va de ahí, ya sabe quién es, yo creo que su nombre la describe y espero que vea este video y espero les guste y a ustedes también muchachos, les deseo lo mejor este 14 de febrero, espero se la pasen bien y que todo lo que se proponga en ese día les salga bien, va mucha y no les salga tan caro, entonces espero puedan contar con su asistencia acá en la cabina, está abierta desde el día de hoy hasta el día viernes 13 para que ustedes puedan mandar su salud a esa persona especial o a los familiares también. Entonces, muchas gracias por su atención, espero todo les salga bien y pues a repetir a los alumnos del colegio hagamos uso de esta innovación, de esta gran oportunidad que nos dan y mandemos un saludo a esa persona especial, que quizá ya esté en nuestro corazón o que no esté a punto de entrar, entonces pido mucho, les recomiendo usarla porque esto está bueno y lo van a dar varias personas, entonces ahí ustedes y no, los esperamos, muchas gracias. ¡Gracias!